El buen fin ha quedado atrás. Pero si no tuviste tiempo de aprovechar las ofertas, no debes preocuparte por nada. Aquí estamos nosotros para recordarte que el Black Friday está en camino y se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre. En Tomatazos nos encantan las ofertas y descuentos. Es por eso que estamos preparando lo mejor para ti en conjunto con Amazon. ¿Necesitas algún producto en específico? Solo debes enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales y te proporcionaremos los enlaces necesarios para facilitar tus compras. Los mejores precios en Amazon los conseguimos nosotros. Te recomendamos estar muy al pendiente de nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram, pues ahí estaremos publicando los mejores descuentos del Black Friday a lo largo del día. Desde pantallas, celulares, computadoras, videojuegos, figuras coleccionables, películas y todo lo que se te ocurra. No olvides revisar nuestras historias donde colocaremos las ofertas relámpago de Amazon más tentadoras. En Tomatazos nos esforzaremos para llevar hasta tu dispositivo los mejores descuentos del Black Friday, el mejor día del año para comprar todo lo que tu hogar necesita.